¿Cómo estás Gustavo? Pablo Benito te saluda, Laura Kretschmann y Sol Poncio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien Pablo. Bien, acá estamos. Bueno, para empezar estamos en periodo niño. Hay algunas condiciones de inestabilidad, más que al norte, al noreste, en las cuencas del río Uruguay especialmente, que está teniendo unas crecidas persistentes, que eso no va para el lado del Paraná y ni a Santa Fe. Y sí, también ha tenido una crecida muy similar a la del año pasado, el río Iguazú, con un evento de la misma familia y las mismas condiciones que el que se produjo el año pasado para esta misma época. Y eso sí va a pasar por el río Paraná, a la altura de Santa Fe, y es una crecida de poco volumen y no mucho... va a subir y va a bajar rápido, porque más al norte, en Brasil, sigue persistente el periodo de pocas lluvias o de déficit, a donde llueve menos de lo que debería llover para esta época del año. O sea que estamos en la misma situación, yo creo que el año pasado también te habíamos llamado por esto, porque son cuestiones estacionales, ¿no? Pero todos estamos en esta cuestión de que si cambia el ciclo que veníamos teniendo, cuánto cambia, cuánto tiempo, ¿cómo eso lo podríamos definir? Bueno, sí, el proceso es un proceso cíclico y ha cambiado la circulación en la atmósfera hace un mes atrás, a donde las condiciones han pasado de ser niña a ser niña. ¿Qué significa eso? Significa que los vientos circulan distintos. Los vientos circulan desde el Pacífico hacia la cordillera y bajan por la zona de Bolivia y Perú hacia el norte argentino y parte de la cuenca del Plata. Eso es la circulación de los vientos. Y también debería ingresar humedad desde el Atlántico hacia la zona de la cuenca del Plata norte. Y eso todavía no está ocurriendo. O sea que en este ciclo, ¿qué significa? Que estacionalmente hoy no estamos en un niño concreto, sino que se está formando. O sea, estamos hablando de un fenómeno del niño que no es solamente un año, sino que serían varios años. A ver, el niño tiene un proceso de formación y el primer indicador que nos da es las temperaturas del Océano Pacífico Ecuatorial. Sí. Ese es el primer indicador que nos da y eso ya pasó hace unos meses. Entonces dijimos, viene el niño y muchos decían, no, se vienen las tormentas, la lluvia, las inundaciones, nada que ver. No ocurre así, es muy gradual todo. Claro. Y se pasa de un periodo de una seca persistente, de más de 3, 4 años que tenemos en nuestra región, pasamos gradual y lentamente hacia un tema de aguas normales primero y después por exceso. Eso es gradual y es temporario. La situación que ocurre normalmente en nuestra zona, todavía estamos con déficit de lluvias, las lluvias siguen siendo por debajo de lo normal. Y las lluvias normalmente empiezan a producirse en el mes de octubre, noviembre en nuestra región y debería llover unos 80, 90 milímetros en el mes de octubre, lo mismo en noviembre. Y hasta ahora las lluvias han sido menores. Ha llovido un poco más al norte, hacia la zona de Reconquista, Departamento General Obligado, Overa, algo muy poquito en el 9 de julio, algo en San Justo también, en San Javier. Pero hacia el sur de la provincia y la zona central del país, el déficit de lluvia todavía es importante. Claro, porque ayer en un momento del día, bueno, a la mañana, uno podía ver que en Alvesia, por ejemplo, estaba cayendo granizo muy fuertemente y acá en la ciudad de Santa Fe realmente veíamos que lejos estaba de pasar eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es porque los eventos ingresaron desde el Pacífico, iban captando humedad en el transcurso de los eventos y tiende a llover en las provincias de Entre Ríos y también parte de la cuenca de los corrientes y también la parte brasileña y uruguaya. Ha llovido, Uruguay normalizó ya sus aguas después de haber tenido una sequía muy importante durante mucho tiempo, que pasó por todos los medios, y ya han recuperado sus niveles normales en sus embalses. La situación todavía es distinta en el río Paraná, en Alto Paraná, todavía estamos en déficit. Y vamos a tener un pico puntual del río Iguazú que se está dando en forma muy parecida a lo que pasó el año pasado. En la misma época y en valores muy similares de altura. Y eso va a tardar unos 20 días, 30 días en llegar a la zona de Santa Fe y posiblemente 15, 20 días más después de eso va a volver a las condiciones que tenemos ahora, que tenemos previas. Le hago la última pregunta con respecto a lo que sería el monitoreo del comportamiento de los ríos, de las lluvias. Yo siempre voy a tener en la memoria aquel discurso, aquella palabra de Reutemann cuando él dice bueno, lo único que teníamos hasta ahora, que bueno, después se supo que no era tan así, de la persona que ponía el palito y sabía cuánto había crecido o no había crecido. Pregunto, al pasar de las décadas ya, ¿cómo estamos en la Argentina o en la región? Porque los ríos no aceptan las divisiones políticas. ¿Cómo estamos con respecto al monitoreo, a la capacidad de prevenir en general? No en lo global o de una ciudad, sino en general de toda la cuenca, por ejemplo. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, es una pregunta compleja y difícil, pero podemos contar algunas cosas. La Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica tiene los datos hidrológicos argentinos desde 1900 a la fecha. Y invertimos y gastamos recursos en mantener esa medición que sirve para tomar decisiones adecuadas y tomar no solo decisiones en emergencia, sino en el periodo de proyección y diseño de obras, también tomar decisiones adecuadas y económicamente factibles. Si no tenemos datos, tenemos que sobredimensionar y cometemos errores. Sí, perdón. Y hay otra cosa que se me ocurre en este momento, porque estamos en una semana electoral. De saber, bueno, si supongamos que no está el Estado para hacerlo, ¿quién lo haría? Bueno, es una función indelegable del Estado. Nosotros tenemos la provincia de Santa Fe, que en la década del 60 medía y fue pionera en el mundo y en Cuenca del Plata en la medición de los recursos hídricos, en la década del 60 y del 70. Después de los gobiernos militares, a donde se dejó de medir y esos datos se perdieron en gran medida. Y los eventos que ocurrieron después, en Santa Fe, inundaciones y demás, de haber tenido esos datos, podrían haberse evitado. Y esto es fundamental saberlo y es fundamental tener presente que los gobiernos liberales dejan esto librado al privado. Y el privado no mide, porque es una inversión de largo plazo. Claro. Es una inversión para dentro de 20, 30, 50, 100 años. Y el Estado argentino mide. Pero si vemos los estados más liberales del mundo, también miden el recurso. Y es importante medir los recursos porque estamos cuantificando un recurso estratégico que tenemos, que es el agua, que es el ambiente. Son recursos estratégicos y que sirven para tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que estar fundamentadas en información. Si nosotros vemos nuestros vecinos, Brasil en la década del 70 no tenía datos, no tenía mediciones. Ellos empezaron a medir 35 años después de nosotros. Nosotros empezamos en 1900 con gobiernos liberales. Empezamos a medir el recurso híbrido. Brasil empezó en el año 35. En el año 70 tenía undécima parte de la medición que hacíamos nosotros en nuestro país. Hoy Brasil tiene las mediciones nuestras por mil y centran sus decisiones en su estrategia de medición y en tener mejor información que nadie. Es muy interesante esto porque en este momento que se está discutiendo de alguna manera el rol del Estado y cuál es la situación en la cual algunos científicos... ¿Usted, por ejemplo, en qué universidad estudió? Yo estudié toda mi carrera en la escuela pública y en la universidad pública, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad del Litoral. Y el estudio en la universidad pública nos permitió interactuar con todos los sectores de la economía, con todos los sectores del Estado, con áreas de distinto interés y de distinto condición. No condicionarnos como en algunas universidades privadas que la financia cierto grupo y se estudia la parte de ese grupo. Claro. Nada más. Nosotros así hemos podido, en esta gestión desde el Ministerio de Obras Públicas, hemos puesto 10 radares más que estamos en convenio con el INVAPE. El INVAPE es una empresa estatal de la provincia de Río Negro que fabrica satélites y fabrica radares. Y nosotros apostamos por la inversión pública del Estado para fabricar radares meteorológicos que previenen el granizo, que mejoran los pronósticos meteorológicos, que mejoran la información, que evitan inundaciones, porque con la anticipación de información se pueden limpiar los desagües y evitar que se tapen. Y todo eso con decisiones desde el Estado presente, del Estado en su mayor expresión, aprovechando la ciencia y la tecnología para adoptar herramientas a la gestión y poder tomar decisiones adecuadas. Gustavo, te agradezco mucho este contacto y por supuesto también decirle a la audiencia que un funcionario del Estado que es conocedor de todo este tema, que yo siempre le digo Aquaman, porque es el hombre del agua, puede ilustrarnos y lo tenemos a mano para que también la gente que nos escucha sepa y entienda cada vez un poquito más. Así que muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por difundir las actividades del recurso hídrico, del recurso natural. La provincia de Santa Fe es una privilegiada con sus recursos, pero también hay que conocerlos y hay que estudiarlos y hay que medirlos. Muchísimas gracias. Gracias. Era Gustavo Villauría que... Gracias.